¿Cuál será la posibilidad, digamos, de sacar a un jugador? Utiliza por el costado izquierdo. Sí, pero a un delantero. Albacete, claro. Atención que fue Suki, eh. La pelota vino para Suki. Está el empate, la tiene Suki. Jugó para Garro. ¡Gol! ¡Del Tomba! De Godoy Cruz, empata Garro. El 7, se desprendió el 8, Suki. No fue para nada.